Que no alumbina la gente hernera, creo, no, bueno, anyway Lo que sea que se le plato, que no salte, ¿vale? Y esto es Ice Shad Shur Vamos, brother Déjame coger el... Creo que está bien Vamos a hacer Vamos, brother All right, vamos a hacer Vamos, brother All right, vamos a hacer My eyes don't understand Of the demons I don't care Oh, 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 oh My eyes don't understand My eyes don't understand Of the demons I don't care ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Aquí se me da, no me da, no me da, no me da ¡Oh! ¡Ten que, buddy! ¡Bien! ¡Ah, cortado! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Ja, ya ha cortado ya! Me he cortado ya.